Únete al equipo de WRU quien, desde su war room virtual, discute temas de creatividad, implementaciones, tendencias, dos y don'ts de la estrategia digital actual. Hola amigos, bienvenidos a un capítulo más de We Are Podcast. Nosotros somos el equipo estratégico de WRU y el día de hoy vamos a hablar en este hashtag Martes Marketoso de Outbound Marketing. Para eso voy a presentar al equipo que me acompaña el día de hoy. ¿Cómo los veo? Primero veo al gordito más bonito. ¿Cómo estás, gordito? Hola, muy contento de acompañarles con un calor que me cuelgan los pelos de las manos. Y pues nada, contentísimo. Yo soy Rodrigo García y soy el otro de Social Strategy aquí. La otra. La otra. La otra. Muy bien. Y después veo al bisnegro con un look inigualable. ¿Cómo estás, negro? Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días. Me encuentro muy contento el día de hoy. Disfrutando de esta melena súper calurosa en esta tarde súper amigable. Y bueno, disfrutando de las bondades de utilizar minoxidil y el shampoo de la yegua, de la yegua, ¿no? Básicamente. Muy contento de estar aquí. Soy Luis González, mejor conocido como el bisnegro, saludando a toda la gente bonita y a la fea desde San Juan del Río Querétaro, director de Business Growth. Y por último, y no por eso menos importante, veo a Jorge Miguel. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Yo soy Jorge Gasconata Moros, director de análisis de negocios y muy, muy, muy contento porque esta semana se estrena Drag Race México. Se estrena el 22 de junio. Yo nada más comento. Esta semana que sale el podcast. Ah, 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 en el futuro. Ah, ah. Y bueno, como cada hashtag Martes Marquetoso, yo soy Tricia Trujillo, directora general de WRU y vamos a entrar en materia, ¿no? El día de hoy queremos hablar de un tema que hemos, sobre todo el negro y yo, discutido mucho tras bambalinas y en los esfuerzos de licitación, pitch y crecimiento del negocio, que es el Outbound Marketing. Antes de empezar con este tema, nada más para aclarar las diferencias, el Inbound Marketing es la metodología comercial que apunta a captar clientes mediante la creación de contenido valioso y de experiencias. Es decir, nosotros como agencia o como cliente o como marca damos mensajes que el cliente se atraviesa y dice si tiene un valor o si me atrae, etcétera, etcétera. Outbound Marketing es cuando el esfuerzo o las estrategias de comunicación salen de nuestro ecosistema y van y buscan en el lugar donde está el cliente, ¿no? Específicamente me gustaría a mí enfocarme en todos estos esfuerzos o el crecimiento de la estrategia de envíos de mails y mensajes privados que sean... Es que quiero decir que ya está como corrompida esa onda porque me parece que desde el inicio de la pandemia, desde 2020, cuando todos entramos en un lockdown, la forma de poder sustituir las citas presenciales, el ir a tocar puertas, etcétera, etcétera, se tuvo que trasladar 100% digital, ¿no? Y evidentemente con la pandemia no teníamos una idea que íbamos a estar encerrados dos años y medio. Entonces hizo mucho más difícil todo lo que en el esfuerzo tradicional de búsqueda de clientes, pitches y presentaciones R1 significaban para las agencias. No sé, Luis, si quieres aportar algo en este punto del podcast. Sí, bueno, como bien lo señalas, el outbound marketing son todos los esfuerzos donde la gente sale desde su oficina, digamos, de su centro de trabajo a buscar a las personas, ¿no? O sea, es outbound, o sea, salimos desde nuestro origen. Inbound, ellos vienen hacia nosotros. Fue una práctica bastante utilizada y tuvo que ser así, dadas las circunstancias, dado el macroambiente, el entorno que no podía controlar ni las industrias ni las personas. Entonces, se fue perfeccionando. El tema es que se perfeccionó tanto a un grado de querer decir, este, quiero hacerlo tan diferente a los demás para que no se vea como, hey, la promoción llegó, tantos días de tantos descuentos, la temporada calurosa de descuentos acaba de llegar, ¿no? Compra tu abrigo de mí. Entonces, ese tipo de cosas empezó siendo tan diferente, pero tanta gente abusó del recurso que cada vez es más difícil hacerlo y hacerlo bien, por un lado. Por el otro lado, que ahorita vamos a tocar ese tema, la gente estaba contactando, las mismas empresas estaban contactando a las mismas personas. O sea, habiendo, hablando de México, hablando de 120 millones de cabrones, y habiendo un 80% de esa población, tuvo una cuenta de correo electrónico, o dos, contactaban siempre los mismos. Y esa fue una cosa que fue muy mal vista, que nosotros, digamos, vino a quemar, tanto la estrategia como vino a quemar algunas industrias, algunos sectores. Y los resultados ahora, pues, son mucho más complicados, tanto es así que una campaña que puedes empezar y puede ser muy buena, que puedes recibir mensajes. O sea, ahorita ya la estás mandando a la SPAM, aún y cuando tú permitiste que eso sucediera, ¿no? Brindando tus datos en alguna plataforma, etcétera, etcétera. Sí, es que a mí me parece, desde nuestra experiencia, cuando inició COVID, evidentemente, pues, no teníamos una idea del impacto que iba a tener a nivel negocio, la falta de la antigua normalidad, ¿no? O sea, se perdieron reuniones semanales, se perdieron visitas a cliente, se perdieron clientes, ¿no? También por presupuesto, se pusieron en riesgos muchísimos negocios, y entonces, ¿qué puedes tú hacer? En ese momento, nosotros como agencia decidimos tomar un curso de expansión de negocios. No sé si decirle curso, no sé cómo decirle, gordo, ¿no? Tú que nos acompañaste desde el inicio de ese proceso. Pero sí fue como una inversión en un curso de expansión de negocios que duró seis meses para nosotros, donde, pues, hablábamos de cómo tener la página con mayor potencialización para la captura de leads. Quiero decir, no es que nos hayan enseñado a hacer SEO, porque, pues, somos agencia digital, ¿no? O sea, claramente nos quedaba muy claro lo que teníamos que hacer en ese sentido, sino cómo podíamos llegar a gente con mucha más exactitud, ¿no? Para proponer nuestros servicios y poder entablar relaciones comerciales. Yo no sé decir hoy por hoy, y el productor Orchato me puede decir si tengo o no tengo razón, no sé si decir que hoy por hoy fue algo que nos generó valor o no nos generó valor. Lo que sí nos generó fue una experiencia, ¿no? Y dentro de las cosas que nos decían que debíamos hacer, además de ser muy constantes, ya saben, en las publicaciones y todos estos rollos, y repito, no es que eso no lo supiéramos, sino que, bien dice el dicho que, en casa del herrero, ¿hasta dónde palo? Entonces, lo que hicieron fue meternos como en un proceso de mucha disciplina, que se reiteró, obviamente, con la disciplina que tenemos aquí, y de ahí surgió, por ejemplo, este podcast, ¿no? Como parte de los esfuerzos de expansión, etcétera, etcétera. Dentro de esas estrategias venía una táctica de Outbound Marketing muy específica de una captura de bases de datos. Ahí creo que también, y perdón que esté revolviendo un poquito la narrativa, pero creo que también las empresas que vendían bases de datos empresariales, creo que también sufrieron mucho con COVID, porque con la automatización de este proceso, ya no son necesarias, ya no son necesarias. Esta automatización, pues, de momento fue de, oh my God, podemos extraer todos estos datos, y LinkedIn es una gran herramienta, y si bajas esto, puedes hacer cadencias, y vamos a hacer grandes discursos de venta, etcétera, etcétera. Con lo que no contábamos, porque somos muy inocentes, es que así como nosotros estábamos tomando este curso de expansión, seguramente 5,500 empresas lo estaban tomando también, ¿no? Y ahí es donde yo creo que existe el problema. Te doy la palabra a ti, Jorge, y después, gordito. Justo es eso, lo que iba a mencionar. Al final, creo que sí tuvo valor la ejecución de la campaña, porque nos trajo, creo que dos clientes que en su momento fueron bastante rentables en esta época de crisis, y también creo que se forjaron relaciones duraderas, no con clientes, sino con posibles prospectos, ¿no? Pero, pero el gran, gran, gran problema de esto es que al final, pues, es un mercado que ya está súper, súper saturado, ¿no? Yo todavía a la fecha, ya a tres años de distancia, y con la pandemia oficialmente terminada hace un par de meses, más o menos, sigo recibiendo correos con las mismas cadencias, con los mismos scripts, con las mismas estrategias, que si en algún momento, si no les presté atención porque o no me interesaban, o no era, este, rentable para nosotros hacer este tipo de ejecuciones, pues ahora menos, ¿no? Porque pues ya estás en la posibilidad de que si necesitas algún servicio o alguna plataforma, vas y lo buscas, ¿no? En su momento a lo mejor también pudo haber sido, pero los negocios estaban cerrados, ¿no? Los tiempos de respuesta, pues, eran los óptimos y demás. Creo que la sobresaturación del mercado es algo que está empezando a impactar mucho a todas las personas que empezaron a implementar estas estrategias, ¿no? Creo que a nivel empresa lo pudimos ver muy a tiempo y lo detuvimos año y medio antes de que empezáramos a ver esta saturación, ¿no? Entonces también ahí creo que si bien no es una mala estrategia o no es una mala implementación de negocios, es algo donde también tienes que decir, ok, basta, ¿no? Porque para el nivel empresarial creo que fue la misma saturación que para el público común fue la saturación de los NFTs o la saturación del crypto, ¿no? En su momento. En cómo una comunicación efectiva podía ayudarnos a un primer correo, hay respuesta, perfecto. Entonces se le brindó un segundo correo para un seguimiento y lo que buscábamos, por supuesto, era una R1, tener un contacto con esta persona. Sin embargo, ¿qué pasaba cuando no existía esta comunicación bilateral? Pues teníamos justo esta oportunidad de analizar cómo iba a ser esta estrategia. Me acuerdo que formamos un buen de correos, hicimos plantillas, tratábamos de pensar en qué nos pueden responder, ¿no? ¿Qué respondería yo? ¿Qué haría yo? Este podcast surgió a partir de que les comentaba al equipo en Twitter o en Facebook, no recuerdo cuál de las dos redes sociales, leí una captura de pantalla en donde justamente exponían a una empresa de comunicación aérea. No lo menciono porque no recuerdo cuál era ya, pero el mensaje que traía era tipo, si no abres este correo vas a morir, ¿no? O una cosa así. Y era así como de, güey, o sea, ¿qué? Lo abres y vas a morir porque no tuviste la oportunidad de viajar con nosotros. O sea, dices, hija, o sea, no jodas, ¿no? No seas mamón. Ajá, sí, sí. Entonces, dentro del apartado de social justamente está implementar una comunicación apropiada de acuerdo con quién te estás dirigiendo, como empresa hemos podido implementar esta estrategia que primero ejecutamos de manera interna y ahora ofrecerla a nuestros clientes porque nos hemos vuelto justo como, pues sí, el mano a mano de un seguimiento de leads, de captación, de búsqueda. Tal fue que tuvimos un cliente con el cual solo nos dedicamos a ese tipo de primera extracción de bases y ya después, bueno, tratar de implementar una estrategia de este tipo. Pero, bueno, en social, ¿qué puedo mencionar? También me han llegado correos que tienen typos. He tenido correos que tienen como 60 fe de ratas. O sea, algo está pasando mal. Algo está pasando que no está teniendo, pues, un seguimiento apropiado. Y algo de lo que me puedo orgullecer, sentir orgulloso, hablando del Pride, es precisamente que nosotros hemos sido muy cautelosos en qué es lo que estamos tratando de comunicar porque al final, si es la primera oportunidad que vamos a tener de entablar comunicación con un posible cliente, tiene que ser una experiencia un límite totalmente. Tiene que darle un panorama inmediato, afable, digerible de lo que pretendemos, que sea algo entendible, que, bueno, o sea, mil cosas, ¿no? O sea, no se tiene que hacer nada más porque sí. Y es que en ese, dentro de nuestro equipo justo contamos con los expertos que pueden ayudarte a determinar tiempos, acciones, cuándo sí, cuándo no, por qué. Y, bueno, era eso, básicamente. Y justo lo que tú estás diciendo es, me parece que ahí está el pedo. O sea, el auto marketing como nosotros lo estamos implementando, como mucha gente lo está implementando, es, ¿en qué consiste? Extracción de base de datos. Por lo general, esa base de datos no es que la saquen del libro blanco, de la sección amarilla. No. Por lo general, se está aplicando a través de LinkedIn, ¿no? Y los correos de LinkedIn, que ahí, digo, con términos de efectividad, eso ahorita lo vamos a detallar, ¿no? O sea, ¿qué significa estar trabajando con bases de datos de LinkedIn? Extraes a quienes sí hacen una limpieza de esa base de datos y ahí a quienes les vale gorro no la limpian. Y dice, vámonos, todo lo que se extrayó y hay que mandar correos, ¿no? Arman un correo general que dice lo mismo exactamente sobre sus servicios y se va a toda la base de datos, no importa que sea el dueño, el asociado, el empleado, el de recursos humanos o el de marketing o el de que... Llega un discurso sumamente... A mí me parece que ya es intrusivo. O sea, creo que la práctica ya es intrusiva. O sea, ya no está tan padre. En nuestro caso, en nuestro caso, sí hacemos una limpieza de base de datos y buscamos verificar de una forma, y es artesanal, ese pedo es artesanal, ver que el puesto, casi con la descripción, casi con su historial, su correo coincida con el lugar donde dice que trabaja, que la web de esa empresa coincida con su correo. Cuando encontramos inconsistencias, decimos, este lead no nos sirve, etcétera, etcétera, etcétera. Y antes sí hacíamos guiones que se metían en una herramienta de envío en cadencia. ¿Qué significa el envío en cadencia? Básicamente, llega un primer correo, si no lo abres, llega un segundo, si no lo abres, llega un tercero, si no lo abres, llega un cuarto, llega un quinto, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que hay muchísimas deficiencias en ese proceso, porque ahora que esta práctica como que explotó, como que todo el mundo tomamos el curso y órale, todo el mundo lo pusimos en práctica. Pero creo que no se baja con la sensibilidad y eso es lo que creo que en nuestra experiencia nos hace diferentes. La conversión era súper chiquita, o sea, recibíamos, sí se abrían como 60 correos de los cuales pues tiraban todos y teníamos una conversión más o menos del 4% de esta conversación. Llegamos a tener cosas que yo no puedo entender cuando te contestan con majaderías de por cómo tuviste, mi esposa me va a matar y tú dices, ay compa, pues uno no tiene la culpa pues de sus inseguridades también, ¿no? Y nos dimos cuenta, no nada más que no nos estaba funcionando tan bien, sino que nosotros estábamos siendo ahora clientes de estrategias de outbound. Y ahí es donde dices, puta, ¿y ahora cómo contacto si seguimos con una nueva normalidad? ¿Qué es la nueva normalidad? La que se va a quedar, pues, ¿no? No es que ya todos vayamos a trabajar, a todos, a empresas y el trabajo remoto vaya a dejar de existir. Eso no va a suceder, ¿no? Hay prácticas que se adoptaron y que nos hacen ser una sociedad diferente ahora, ¿no? A partir de COVID. Pero para no salirme mucho del tema es, ¿por qué es efectivo? ¿Por qué se está convirtiendo en un abuso donde están las áreas de aprendizaje, de oportunidad, las prácticas correctas, etcétera, etcétera? Adelante, Jorge, después el negro. Bueno, yo creo que aquí antes quiero tocar un punto súper importante de la parte de la extracción de estas bases de datos y esta metodología, que es, estaba en una delgada línea entre la buena práctica o el buen accionar y algo muy poco ético, ¿no? Porque al final las extracciones de bases de datos a través de LinkedIn y demás, sí, tú le estás dando los datos, ¿no? A LinkedIn. Pero realmente no estás autorizándole a terceros que extraigan esta base de datos y eso fue, de hecho, un punto de contención, creo que el año pasado, con respecto a legislaciones de privacidad, ¿no? Entonces, pues, yo entiendo que tienes que buscar la chuleta de todas las formas posibles, pero también creo que sí llegaba al punto en el que el proceso que se había explicado en todos estos cursos y que te venden, pues, realmente está en un área gris tirándole a negra de la ética de negocios o la ética de obtención de datos, ¿no? Entiendo por qué sí había gente que contestaba encabronada y demás, porque, pues, básicamente es, oye, ¿de dónde lo sacaste? De LinkedIn. Yo nada más autoricé que LinkedIn tuviera mis datos. Nadie más, ¿no? Entonces, pues, sí, al final volvemos, creo que esto es cíclico, ¿no? Volvemos a caer en prácticas de los noventas, ¿no? Donde no había esta seguridad de poner tus correos o demás y después podías descargar un TXT con cientos de correos y de repente empezaba a llegar spam, ¿no? Más o menos lo mismo, porque, ¿qué es lo que pasó? Prácticamente, yo puedo decir que el 98% de los correos que recibo de Outbound Marketing son clientes o son empresas que yo tengo ya marcadas como spam, ¿no? ¿Qué tan efectivo es entonces? Nada. Ya es una práctica que bien aplicada sí funciona, pero la convulsada, y quiero regresarme a lo primero que dije, ¿no? Bien aplicada sí puede ser útil, sí puede ser funcional, sí puede tener un retorno, pero ya, uno, tantas empresas y dos, con tantas broncas de manejo de información, todos los días o todas las semanas vemos que vulneran las bases de datos de una empresa, ¿no? O una red social, o lo que sea. Y dices, ok, pues entonces ya sé de dónde sale mi correo. Yo creo que, o sea, sigue funcionando, porque si no funcionara no lo estarían haciendo y no lo estarían comercializando, ¿no? Este Outbound Marketing es el volanteo digital, me gusta a veces compararlo así, porque, ok, el volanteo no era intrusivo, pero si estás hablando que el Outbound Marketing no estaba dando resultados, no era tan efectivo, bueno, el volanteo menos, ¿no? Y aquí te disto con una parte importante, o sea, para que una campaña sea súper efectiva de Outbound, tenemos que buscar al perfil completamente adecuado, no basta con que tengas tú un registro de base de datos, tengas la dirección bien hecha, sino hacer un trabajito, como ella dijo, de ver, este tipo de registro de qué industria es, ok, entonces el discurso o el mensaje puede ser este, para no mandar un mensaje genérico. El Trips no me dejará mentir, pero nos han llegado muchos correos de, oye, yo te puedo ayudar a potencializar tus ventas, ¿no? Y todas esas citas que me llegan por correo, digo, a lo mejor entre por Morbo y por este, o por Castroso, las atiendo, ¿no? Y así, vamos a recetarnos. Y ya una vez tuvimos una junta de Trips, una persona y yo, y fue así, a ver, si tú lo que me estás ofreciendo es esta plataforma, con esta otra plataforma, con esta interacción y todo lo demás, ya lo tenemos, ya lo hicimos y no funcionó, ¿qué traes? Ay, es que es lo que les venía a ofrecer. Y se cagan, ¿no? Eso también me impresiona, se quedan así de... Sí, sí, o sea, ¿cómo lo sabes? Pues es que no me estás descubriendo el lunes. Claro. Insisto, hay personas a las que sí les funciona, ¿y por qué les funciona? Porque utilizas su propia base de datos de clientes que tenían, ¿de dónde hacen la extracción de base de datos? Por ejemplo, hablando de un consultorio dental, pues de los clientes que tienen de la facturación, entonces, si les mandas un correo con algunas promociones, por supuesto que vas a llamar la atención, ¿no? Y te vas a tener una conversión, pero si tú lo que quieres hacer, lo que hacemos los vendedores en frío es precisamente ir con gente que no conoces, que no has hablado, ¿cómo los vas a contactar? Y en pandemia ese era el medio, o sea, estábamos ávidos de conectar con el mundo exterior y la forma de conectarlo era por medio del mundo digital, por medio de los correos, entonces empezaron las cadencias y parecías menos robot haciendo estas técnicas de auto marketing que los que te mandaban de 100% de descuento, 20% de descuento, ¿no? Entonces eran mensajes un poquito más personalizados. Ya tras bambalinas te das cuenta que es toda una estrategia, todo un arte el poder hacer un guión que sea, este, humanizado, se haya humanizado, aunque sea muy automático. Personalizado. Que se sienta personalizado, exactamente. Y ese tipo de estrategias sí funcionan. Y tú me preguntas si es vigente, si está vigente, yo creo que sí está vigente, más no creo que sea para todos los mercados de todo tipo. Ni para todos los servicios. Ajá. Ni para todos los servicios, ¿no? Entonces a mí, esa parte, a mí me gusta mucho el trabajar con la base de datos porque te da una idea y no solo eso, mandas mensajes, mandas correos, puedes mandar descuentos, puedes mandar desmontadas de madre y todo lo demás. Si no te estás dando cuenta que la gente reacciona o no, y si no, actúas en consecuencia lo que, los correos que estás recibiendo, está cañón, ¿no? Por ejemplo, hemos recibido varios correos completamente raros o muy raros de clientes, de las campañas que nosotros hacemos para nuestras cuentas que, oye, están contestando esto el cliente, ¿qué hago? ¿qué le decimos? O sea, son cosas muy raras que, ¿cómo que puntualizamos? Ah, pues de esta manera, ok. Entonces, ahí ya lo personalizas. Tampoco queramos automatizar todo el responding de los correos electrónicos, ¿no? Porque una parte que es bien importante, cualquier cosa que hagas te van a tener aquí tantito, vas a estar alimentando el ton, pon, 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 ¿no? Te van a estar escuchando, te van a estar viendo, van a dar click en tu página y esa es otra. Si mandas mensajes y donde tiene tu página, si te meten a tu página y la página no está bonita, o sea, ya no hablemos que diga cosas de valor, que esté bonita, que sea funcional, que esté jalando el link, ¿no? ¿no? O sea, caput. Entonces, por sí sola, ninguna estrategia va a funcionar, por sí sola. Y aquel que te diga, yo tengo la solución para que, no, 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 es un charlatán. O sea, tenemos que hacer cualquier estrategia, mientras sepas a quién le estás dirigiendo, cómo le vas a hablar y lo que el cliente responda o el cómo reaccione, este, tú lo estés analizando para poder hacer ciertos ajustes, así sí, así sí. Y el add-on, por eso yo creo que todavía está vigente, porque está evolucionando, pero hay que saber evolucionar conforme a. Esa es mi aportación. Adelante, Miguel. Sí, es que tenía, espérame, es que yo tenía mi manita levantada primera, ¿verdad? No me salten compañeros. Pues, pues, porque, como dice José, ni modo de estar así, ¿no? Yo creo que podemos irlo resumiendo de una forma muy fácil. O sea, esta práctica, ¿qué era lo que sucedía? Era una extracción de bases de datos o una obtención de bases de datos sin criterio. Creo que ahí está por ahí un poquito el por qué está habiendo este abuso y por qué no está siendo tan efectivo en general. Porque de que convierte, convierte. ¿De qué convierte? Convierte, ¿no? Y entonces me da lo mismo si es un dentista, si es un biólogo, si es una binatería, si es... Y doy el mismo discurso. Entonces, la mejor práctica es obtener tu base de datos como tú puedas, está muy bien, pero sí hace el trabajo de revisión que tus servicios o tu producto tengan coherencia con lo que tú estás vendiendo. dos cadencias. A mí me llegan por lo menos unos tres o cuatro correos diarios ofreciéndome servicios. A mí cuando me ofrecen servicios de una agencia digital, yo digo, compa, o sea, si te tomas, y si les contesto eso, ¿no? Si te tomas la molestia de ver que yo soy una agencia digital, o sea, tu estrategia, y se los contesto así, tu estrategia de auto marketing que está muy mal aplicada, regrésate, o sea, a primaria, y aprende, ¿no? Porque creo que también hay que ser muy puntuales cuando tú recibes esa oferta. Y si también contesto todos los correos, ¿me sirva o no me sirva el correo? ¿Por qué? Porque eso es lo que yo espero que me suceda a mí, ¿no? Que por lo menos me digan, no tengo interés, mil gracias por tu correo, besitos, bye, ¿no? En estos experimentos hay veces que me llega un, hola Triciada, te vendo el no sé qué, ¿no? Y el siguiente día, oye Tricia, sí, viste mi correo, y el siguiente día, oye Tricia, no, te quiero molestar, pero hay un curso, y el siguiente día, y tú dices, dame espacio, o sea, dame espacio para que me enamores, o sea, imagínate que llegues tú en una relación personal y le digas, hola, mucho gusto, seamos novios, y si nos casamos, y si tenemos, y dices, oye compa, pues por lo menos un dos por uno happy hour y después platicamos el siguiente paso, ¿no? Siento que se vuelve súper intrusivo, luego me parece que no hay una sensibilidad para cada tipo de cliente, no le vas a hablar igual al que vende productos, al que vende servicios, al que vende tecnología, al que vende, etcétera, 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 no puedes decir lo mismo, entonces, una buena práctica es de tus industrias segmentar en nichos de empresas similares y crear, yo les recomiendo que ya la cadencia no sea así, ¿no? Sino que digas, este discurso me sirve para estos cinco clientes nada más, y voy a tratar de hablarles lo más personal y voy a tratar de hablarles de su marca, así la conversión es mucho más efectiva, ¿no? Y sin hacer cadencias de cinco mil, porque lo único que haces es decir, güey, creo que esa es la consecuencia, este güey me cae mal, no quiero volver a saber de él, y subsecuentes correos que me lleguen de este tipo, inmediatamente los recibo yo con una connotación negativa, ¿no? Entonces, creo que ahí está la efectividad contra el abuso. Ya después de mi intervención, perdóname, Jorge, adelante, corazón. Sí, no, justamente, el abuso, a mí me tocó ver cómo había un contraataque hacia el alcohol marketing, porque en LinkedIn empezaron muchas publicaciones del tipo, entérate si extrajeran tus datos de LinkedIn con este sencillo truco, Pon un emoji en tu nombre y si te llega el correo con el emoji, vas a darte cuenta de que fue un correo automatizado por una extracción de tal, tal, tal herramienta, ¿no? o sigue estos pasos para bloquear los correos, o sea, si hubo una sobresaturación, creo que, como dice el negro, y como dices tú, si al final está bien perfilado, yo no descarto la implementación de esta estrategia, porque, por supuesto que no, pero sí de una forma tan masiva como se llegó a hacer, pues sí, también creo que independientemente, yo sé que los que la implementan, nosotros, lo hacemos por buscar más negocio, por expandirnos, pero también creo que debe haber como un decálogo, ¿no? de esta es la etiqueta de la Outland Marketing, hace ratito, acabo de revisar en mis correos justamente, uno que me dice, Jorge, ¿qué opinas? ¿no? ¿qué opino de qué? ¿no? Lo abrí y era, estaban vendiendo una herramienta de automatizaciones, este... Yo también, veo que Jorge voltea, perdón por la interrupción, pero está sacadísimo de pedo este show, voy a abrir tantito mi ventana, amigos, yo sé que esto no tiene nada que ver con el podcast, ¿ven este sol? ¿ven este sol, pendejo? Está lloviendo, o sea, yo de repente empecé a oír ruidos en la ventana, yo creo que Jorge por eso también volteó y dijo, nos invaden los aliens, porque se oyen golpes en las ventanas, yo dije, ataque de pájaro, o sea, estaba yo medio ubicada hasta que le hice así y dije, ¡ah, pinches gotones! Ya, perdón por la interrupción, amigos, regresemos a la programación. En el Pride va a haber arcoiris el día de hoy. Exacto, porque sol esote y pinches gototas, ¿no? Exacto. Entonces, lo que decía, ¿qué? ¿perdónen que estaba? No, estábamos en que te llegó un, hola Jorge, ¿qué opinas? Ah, quiero saber tu opinión de una herramienta de automatización. A las dos horas me llegó otro correo de la misma persona, oye, no he recibido tus comentarios, ¿no? Y así de, ¿quién eres? ¿no? Así como el meme de los Avengers de Thanos de, ni siquiera sé quién eres. Claro, claro. pues sí, hay un uso y abuso que, les digo, no lo descarto, pero si lo van a hacer, háganlo bien. Y ahí es donde vamos a la parte artesanal que mencionaste. Una limpieza de bases de datos por muy automatizada que quieras, pues desafortunadamente las tienes que revisar a mano, ¿no? Para asegurarte que los datos sean correctos, como dicen, ¿no? Que cuadre la empresa, que no le mandes el chingado emoji, ¿no? Es lo básico, ¿no? O sea, la otra, no, así como te lo vendían, era una de ellos, sí te lo vendían como un enchilamesta, ¿no? Recuerdo que, recuerdo que la persona que nos estaba dando la capacitación ni siquiera sabía interpretar una base de datos en Excel, ¿no? Entonces, todos salían con caracteres en, con caracteres ASCII, siempre, ¿no? Signos de interrogación cuando ponías un acento. Oye, pero es que tienes que interpretar la base de datos. ¡Ah! Ni siquiera lo sabía. ¡Tantita madre, por Dios! Claro, sí, precisamente, cuando haces las campañas de Adbound, la base de datos, pues de ahí es donde surge todo, ¿no? O sea, si quieres hacer un programa referido es la base de datos de ahí viene, porque te sabemos a quién le tienes que hablar, en qué tono le tienes que hablar, no es lo mismo que, porque hay quienes se registran como, este, Luis González y habrá quien lo haga como Negro González. Entonces, o sea, no es lo mismo que me diga Negro alguien de la agencia a que de repente me llegue un correo de, ¿qué tal, licenciado Negro? ¿Cómo estás? O sea, detrás de burlas, no dices, no manches, haz tu tarea, no investiga quién es, ¿no? Entonces, esa parte del Adbound y además, otra de las cosas, el Adbound y el Inbound de alguna manera están relacionados. si hay una diferencia si hay una diferencia, porque el Inbound tú solicitas que te llegue información, que es cuando te registras a los newsletters, ¿por qué me he de registrar yo a un newsletter? ¿Por qué yo he de darte mi correo? Porque estoy viendo en ti la información que tiene valor. Ahí esa parte importantísima, porque todo lo que sea por cada, el correo electrónico es una herramienta muy directa, pero totalmente impersonal, ¿no? Entonces, si yo quiero tener, abrir esa comunicación contigo, ese canal de comunicación, es porque estoy esperando tener información de valor. Das tu correo porque decidiste, yo soy de estos, ¿eh? Que se registran para descargar todos los reportes anuales de análisis del consumidor, del comportamiento digital, de todo, yo me meto, meto mis correos. Obvio, obvio, porque eres, eres, sí, estoy analizando la información y ver para dónde vamos, ¿no? Y generar este, este discurso y todo ese tipo de cosas. Yo me registro porque aparentemente la información es de valor. Al momento en el que veo la primera información, si veo que es una vasofia, bye, desinscribir, ¿no? En automático. Si veo, si la información es tan buena, sigo escuchando, sigo escuchando hasta en un momento en el que puedo considerar comprar una membresía, lo que estén poniendo ahí, raspar la tarjeta, o sea, eso. Y eso es lo que tenemos que darnos cuenta con las campañas de Adon también, que lo que tú estés mandando no se vea como material publicitario, sino que se vea también como algo que tú quieres aportarle a un algo. Lo que decía Teri, si volvemos a lo mismo, que tú entiendas a la audiencia que la estás dirigiendo y le estés hablando un lenguaje que pueda entender y le estás dando información que quiera, que le pueda servir, ¿no? Entonces, esa es la relación también, base de datos importantísimo, ya sé que tú de los datos que vengan y el mensaje que vas a recibir yo creo que son de las clases importantes, además del seguimiento posterior. A mí me gustaría que para ir concluyendo este tema, este tema me gustaría concluir de una forma diferente en lugar a decirles, ¿cuáles son tus conclusiones? ¿Por qué no entre todos en lugar, ya más o menos dijimos qué es lo que está mal, cómo está el abuso, cómo nos fijan, ¿cuáles van siendo, hacemos tres rondas para que sea un poquito más grande que un decálogo, o sea, 12 puntos, de una estrategia de outbound efectiva. ¿Les parece bien? Antes de eso, nada más me quisiera hacer una aclaración entre la diferencia del outbound marketing con una base de datos ya trabajada en terminología, eso es nurturing, ¿por qué? Porque estás nutriendo a tus clientes cautivos, ¿no? Entonces, sí es una práctica de outbound, pero no es el outbound, outbound, ¿no? Entonces, nada más para tener lo bien separado como conceptos. Yo considero que tiene que ser analizar los espacios, esa sería una de mis mejores prácticas para este tema, ¿no? Analizar los espacios de repetición y cuántos mensajes estás dispuesto tú a hacer pensando en tu cliente, es decir, no por mandar mil, vas a decir, bueno, ya, ¿qué quieres? O sea, no es tu hijo, ¿no? como decir, ya, chamaco, ya dime, qué dulce, ¿no? No, creo que no funciona así. Este, ¿qué otra cosa? Bueno, ese es uno de mis puntos más gordito. Yo pienso que es importante recordar hacia qué campo te estás comunicando, con quién te vas a comunicar, no olvidar el objetivo que tienes a través de esta estrategia, el seguimiento también es importantísimo para saber en qué momento detenerte y en qué momento puede dejar de ser eficiente una estrategia y más allá de convertirse, bueno, más allá de ser una estrategia efectiva se puede volver un spam más y creo que es lo que precisamente no queremos, ¿no? Dentro del apartado de social es importante recordar insisto, lo mencioné hace un momento que esta es la primera ventana que tienes hacia tu cliente entonces, o hacia tu posible cliente, entonces, evitar por supuesto la, el uso de un lenguaje inapropiado porque pues va a ser la primera cara que le demos al cliente o posible cliente. Negrito, tu aportación de mejor práctica. verla como una estrategia de largo plazo y ponerle objetivos. Ponerle objetivos porque decir voy a mandar correos nada más como si, insisto, como si hubieras como si fueran volantes, no. Tienes que hacer, ponerle unos objetivos entendiendo corto, medio y largo plazo y visualizarlo como una estrategia que empieza de tal manera y va a ir evolucionando, ¿no? O sea, no puedes ver una campaña, una estrategia de outbound por sí sola. Tienes que robustecerle con mensajes alrededor, con este, con siguientes pasos, no es nada más cadencia. A ver, voy a meterle cinco pasos a la cadencia. No, no es nada más eso. Ponerle objetivos y ver una estrategia a lo largo de un periodo de tiempo. Eso es lo que yo considero. Migue, una mejor práctica. Velar por la privacidad de tus prospectos. Hay mil formas de hacer una captación de datos a través de webinars, a través de formularios. Vaya, si te vas a alguna expo, puedes andar, pues, cambaseando, vamos a llamarlo así, pidiendo correos de contacto. Y ya, si alguien te da el contacto, quiere decir que de alguna forma haya un mínimo interés, ¿no? Ahí tenemos el negro mostrándonos la opulencia de sus tarjetas de presentación. Y creo que es súper importante velar por la privacidad porque a ti no te gustaría que... A nadie le gusta recibir correos de spam. Correos no solicitados. Es lo mismo. Haz lo que no quieras que te hagan. Y muy casado con eso, en mi segunda ronda diría conservar siempre prácticas éticas sobre el Outland Marketing. Es decir, no captar una base de datos e incluirla en una serie de newsletters o envíos que no tienen nada que... O sea, que nadie pidió... Porque no es lo mismo yo decir, te mando mi correo, yo soy Tricia y estos son mis servicios, contrátame, que eso es Outland. Y otra cosa, y no sé si le suceda, es que de repente te llegan hoteles Cancún y tú dices, a ver amigo, no he salido de vacaciones en 11 años, ¿de dónde hoteles, no? O sea, ¿en qué momento me metí siquiera a saber cuánto cuesta un hotel? O sea, ya quisiera, ¿no? Te desuscribes de ese y te llega ahora el de los viñedos y dices, ¿en qué momento? Esas son prácticas súper sucias, ¿no? de Outland Marketing. Tu segunda ronda, gordito. Pienso que, digo, dentro de las mejores prácticas que hemos tenido es una calendarización y comunicación interna. También es importantísimo el generar un equipo que esté especializado en la atención de esa clase de estrategias no puede dejarse de lado. No puedes dejarle a alguien que no es experto de ello la realización o la ejecución de estas estrategias porque pasa lo que nos ha sucedido ya. Esa invasión, esa intrusión, esa falta de ética, esa información innecesaria o que no nos funciona y demás sucede cuando no se realiza una estrategia de forma apropiada, cuando no se busca desde la base de datos a alguien o a las personas meta realmente. Entonces, para evitar eso, justo la comunicación que existe dentro de un equipo es primordial, es fundamental. Correcto, gordito. Negrito, tu segunda aportación. Acuérdense que vamos a hacer tres rondas para que le vayan pensando. Adelante, negro. Sí, no te preocupes, ya aquí las tengo en mi acordeando. La otra, recuerda hablar desde la voz de tu empresa. tus mensajes deben de hablar por tu empresa, por tu marca, por tu compañía, con el mismo carisma. No todas las personas nos gusta que nos hablen ceremonioso, que nos hablen de forma jocosa. Entonces, lo que sí tiene que ser, tiene que ser consistente la forma de comunicación de esos correos que envíes con la demás comunicación que puede encontrar el cliente a lo largo de todo su journey contigo. A mí me gustaría en mi tercera ronda, es que yo podría hacer ocho rondas, amigos, porque siempre quiero dar consejos, ¿no? Pero me voy a enfocar en la atención de los resultados de estas campañas. ¿Te contestan grosero? Contestas y das las gracias. Tú recibes un esfuerzo, aunque sea un no me interesa, pero siempre contesta. Acuérdense que todos los que estamos haciendo estos esfuerzos es porque estamos hábidos de seguir haciendo negocio, porque todos estamos pasando por una misma crisis mundial económica de la industria, etcétera, etcétera. Entonces, creo que ese factor humano, yo sé que esto es muy WR1, pero que ese factor humano es importante. Las relaciones personales, aún con gente que no conozcan, merecen el respeto. Si te faltan al respeto, yo sí. Me acuerdo muchísimo, de verdad, quién me contestó. ¿Por qué me escribe? O sea, casi casi me dijo, mi esposa me va a regañar porque me escribió una mujer. O sea, era un mensaje, no me acuerdo de las palabras, pero sí se lo enseñé al gordito cuando llegué a la oficina, estaba yo, Impactadation. ¿Qué era de qué? ¿De dónde sacaste mis datos? Me va a pegar mi vieja y yo así de, güey, o sea, ¿sí leíste el correo? O sea, ¿sí leíste que, hola, soy Suttana de tal agencia, fíjate que tengo estos servicios, ayúdame, please? ¿No? Sí le respondí, y me costó mucho trabajo porque yo no estoy preparado para ser una persona pública, amigos, a mí si alguien me contesta fue un tuit, siento horrible. O sea, sí lloro, sí, hoy sí lloré, ¿no? Sí lloro, ¿no? Sí me pongo mal, estaba yo sacadísima al pedo, justo me acerqué con el gordito, nunca se me va a olvidar de, güey, ¿qué hago con esta respuesta, mano? O sea, esto está horrible, ¿no? Y sí le contesté de una disculpa por invadir tu privacidad, es que no te preocupes en este momento, te sacamos de la base de datos que estamos trabajando y jamás en tu pinche vida, pendejo. Bueno, le contesté muy bonito, pero sí tuve la amabilidad. Si les dicen que no, agradecer el tiempo y también retirarse y de verdad borrar esa información. O sea, siempre pensando que esto está basado en relaciones humanas. Esa es tercera ronda y es la tercera. ¡Ay, me saltea Jorge! Jorge, segunda ronda, segunda y tercera ronda, échate dos consejitos de una vez porque como hice así y no te vi. Perdóname, gordito, ya te salteé. Yo creo que... Es que... Ya, ya sé. Yo lo que creo, que es súper también importante tener en cuenta es que pues si vas a hacer este tipo de campañas, no las hagas masivas, no las hagas desautomatizadas, dales un poquito de ti, háblales de lo que eres, háblales de tu experiencia, pero pues eso implica un poquito de talacha, ¿no? Para hacer investigaciones previas, para poder asegurarte que las personas sean las correctas. Decía mi abuela que el huevón y el mal hecho trabajan doble y es básicamente eso, ¿no? Así aplica porque si... Aunque hagas tú, mandes mil doscientos correos, si no le das ese saborcito que hace especial o que te resalten, no tiene mucho caso que lo hagas porque vuelves a ser uno del montón. Claro, ¿quieres echarte de una vez tu tercera ronda para no volverte a saltar, Miguel? Este... ¿O al final? No, ahorita, ahorita. Va, va, va. Cumplan, cumplan por favor con todos los lineamientos de regulaciones de... ¿Cómo se llama? De privacidad, de botones de suscribirse, etcétera, 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 para que no... Lean la ley. Para que no les anden plagisteando sus correos, ¿verdad? Y después no se anden metiendo en broncas mucho más grandes que... que pueden salirles en una lana como multas, este... compras de dominio, etcétera, 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 ¿no? Este... Siempre si van a hacer una campaña así, este... Asegúrense con la ley en la mano de que las cosas están siempre conforme a derecho. Gordo, tu tercera ronda. Sí. Ah... Pienso que es bastante útil recordar cuáles pueden ser las áreas apropiadas para la... Ah... ¿Cómo mencionarlo? Ah... Bueno, hace un momento platicabas, gordita, al respecto de... la comunicación a diferentes marcas, espacios, o bueno, giros. Como la hipersegmentación, como la hipersegmentación por sector. Es correcto. Entonces, es importante y lo caso con lo que mencionaba Luis, esa comunicación no ceremoniosa puede aplicar a veces sí en algunas ocasiones, sin embargo, no puede ser con todos. Personalizar un poquito de acuerdo con lo que están comunicando también es bastante relevante. Las palabras clave que vas a colocar dentro de la comunicación, investigar un poquito al respecto del sector también al que te vas a dirigir es importante para saber por dónde puedes llegar hacia esa persona, hacia... hacia... y de esa manera ser un poco más directo sin necesidad de darle tanta vuelta al asunto. Muchas gracias, gordito. Y tu tercera ronda, negro. Mi tercera ronda es este... Si ustedes no tienen una idea de por dónde empezar, llámeme. Llámeme. Esa es la ronda. Es la mejor práctica, amigos. Yo en ese proceso y ya fuera de broma y sí broma, el negro existe. El negro existe en este valioso equipo porque justo le llamé. O sea, tengan a alguien de Business Growth, amigos. Esa es la realidad. Te dejo terminar tu punto, negro. Sí, no, o sea, lo que quise decir es que si tú no tienes idea por dónde empezar no significa que llámame. Significa que llámame. O sea, toma el teléfono y llámame, ¿no? Entonces, ven para acá, con mucho gusto te atendemos. Por favor, tengo, a ver, compañero de Singapur, Taiwán o del chingón que estás escuchando, escríbeme, mándame un privado, un mensaje directo de ahí, por favor. O puede escribirnos a nuestro WhatsApp Business para que los pueda remitir con el negro, 55 13 73 31 93. No, no olviden escribirnos. Sí, el consejo que les puedo decir, si no tienen ustedes una idea, busquen a alguien que sí sepa, pregunten, no tienen nada de malo preguntar, aprendan, esténse actualizando, lean los correos, lean las mejores prácticas, escuchen los consejos de los expertos como lo estamos haciendo ahorita y pues ya, básicamente, estén atentos porque no saben en qué lugar, en qué momento les puede llegar un buen correo que les pueda salvar el negocio, les puede hacer un buen oportunidad. Que te dé uno una mejor idea o que expanda tu scope, ¿sí? De acuerdo. Exactamente, exactamente y marquen la diferencia, ¿no? Entonces, que sea más bien, acuérdense, este mensaje me gustó, este como para campaña publicitaria, que tu vida no sea un llámame, sino un llámame, ¿no? Entonces, este, cualquier cosa estamos a la hora. Muchas gracias. We are all limited. Muy bien, y ahorita mi Santa Trinidad de producción en su nueva casa con árbol, incluida la casa del árbol del ático, mi productor Ochato Derretido, mi productor Champiñón Derretido y mi productor Rojo, también Derretido, porque yo hasta estaba cheleando, ¿no? Nos va a poner una hermosa cortinilla en nuestra carisita, no olviden que como cada martes estamos dando consejos, si quieren platicar con nosotros pueden escribirnos a nuestro WhatsApp 55 13 73 31 93, ya casi me lo ofrendo, o pueden visitar nuestro sitio que ahora sí sirve en mobile, amigos, ahora sí, pinche sitio lo tenemos desde hoy, www.wru.com.mx y si nos quieren mandar un correo pueden hacerlo a contacto arroba wru.com.mx Nosotros vemos el equipo estratégico de WRU y los vemos el siguiente hashtag martes marketoso. Estamos en contacto. Los esperamos el próximo episodio con otro tema de marketing digital. Queremos saber tu opinión. Encuéntranos en wru.com.mx y si nos hagan de marketing digital. Gracias.